Hola Sagi, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Estoy súper nueva Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de octubre. Te tocó a vos Capri, el Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a ver la energía de esta quincena, para esto seguimos usando la baraja egipcia Tarot Rider White Rosa Cruz y sacamos también consejo Oyo Sena, así que vamos a empezar. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho acá arriba para que tengas mucha más data. Si tú sos Luna, ascendente Venus, son Sagi, este vídeo es para vos. Y como siempre digo, conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando y que lo demás vuelva en el universo porque es para otros Sagitariano o Sagitariana, ¿sí? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Bien. Vamos a desplegar con Rider White. Antes quiero comentarte que obviamente siempre, Sagi, sos uno de los top 10 o mejor top 5 de los mejores vídeos y la verdad que el mes pasado fue buenísimo como rindió este vídeo, la cantidad de espectadores, vistas, likes. Así que, Sagi, te agradezco muchísimo. Como siempre digo, conectá con la lectura, ¿sí? Y bueno, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, a que compartas algún amigo o amiga para que también tengan su lectura de Sagi. Si claramente sos de Facebook, seguime en la fanpage, dame tu like. Si sos de Instagram, arroba supernova-tarot, ahí vas a encontrar otro contenido. También subo tarot de gemas, así que bueno, para que tengan más info, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué siente? Vamos a coger un poquito el gatito. Así ponemos las cartas más para arriba. Vamos. ¿Qué piensas y qué harán al respecto? Muy bien. Ok, Sagi. Vamos a sacar ahora 8-sen, necesitemos mucha data. Te invito también a mis streaming, te noto en vivo, que hago, bueno, por YouTube. La carta de la armonía en sentimientos, pensamientos, avance, el abocamiento. Vamos a experimentar. ¿Y qué harán? Bueno, mucha data. Primero y principal te voy a decir los signos fuertemente involucrados en la lectura. El signo, el signo de Cáncer, el signo de Scorpio, el signo de Tauro, el signo de Leo, Acuario. Vamos a ver otro signo. Pisces también. Bueno, igual ya como que sea Sagi, esta lectura es para vos. Bueno, en cuanto a los sentimientos Sagi. Déjame decirte que esta persona claramente tiene muchas ganas de conectar con vos. Yo veo acá a alguien que está muy involucrado o involucrada en tener un acercamiento. ¿Por qué te digo eso? Muchas cartas de ir para adelante. ¿Sí? Como el carro, la seta de bastos, el juicio. Bueno, cartas súper te salieron, Sagi. Un fuego a tu lectura. Mirá, el primero y principal, el motivo de los sentimientos, es la carta de los enamorados. Acompañado del carro y el cinco de copas. Muchas emociones, muchos sentimientos. Ya saben que donde hay copas hay emociones, ¿sí? Y si salen en el área del corazón es porque le mueves el piso todavía, Sagi. Está súper claro, ¿bien? Es una persona que claramente tuvo que tomar distancia. Pero no creo que falte mucho para que vuelvan a conectar. Porque claramente acá me sale una carta muy, muy importante. Que es el juicio, que habla de lo que está divinamente guiado. Que habla de lo que resurge, lo que vuelve a darse. Y yo creo que dentro de ustedes va a haber otra oportunidad, ¿sí? La carta del avance es muy definitoria. La sota habla mucho sobre alguien que tiene ganas de expresarte esos sentimientos que tiene por vos, ¿sí? Y bueno, el carro se ve que va para adelante. Va para adelante Sagi. En cuanto a los pensamientos sale la carta del jerarca, que es el papa de los arcanos mayores. Este está muy meditado, muy pensado. Claramente es una persona que tuvo su tiempo para entender, comprender y ir a la batalla. Ir hacia adelante. Tomar impulso y batallar. Es una idea que tiene metida en la cabeza, ¿sí? Y que quiere sacarse esa idea, quiere realmente conectar para... Yo creo que todavía siguen habiendo muchas cosas por hablar, por decirse, por expresarse. Y más que nada porque le recordás sentimientos súper lindos que tuvo por vos. Estamos hablando acá de una persona que estuvo enamorada. Que amó. Y bueno, claramente eso quedó todavía en el recuerdo. Quedaron todavía partes tuyas que claramente no volvió a vivir con otra persona, ¿sí? Bueno, en cuanto a las acciones a futuro. Me salen la sacerdotisa, me salen tres de oro, salen rey de bastos y la emperatriz invertida. Creo que esta persona claramente se tomó su tiempo para dedicarse a ella misma, a él mismo. Para poner en funcionamiento otros aspectos de su vida que quizás había dejado abandonados. O quizás, bueno, le puso ahí un stop, un pararte. Creo que se animó a hacer muchas cosas. Y hay muchas cosas de las que a esta persona le gustaría compartírtelas, contarte de lo que hizo. Claramente, le haces falta como compañía. Y eso se ve en la lectura, Sagi, ¿sí? Se ve totalmente. Las casas de soyosén, que salieron, la armonía, el avance. Experimentar. El agotamiento. La transigencia. Bueno, vemos que es una persona que claramente, en este momento yo creo que, principalmente para esta quincena, Sagi, va a estar muy meditativo. Muy meditativo. Va a estar pensativo. Va a estar tratando de encontrar su centro, esta persona. Entonces, acá sale tu carta, Sagi, la carta del avance. Mira lo que es. Un fuego. Así que es probable que vos también tengas que poner de lo tuyo para que esta situación se dé en la brevedad. ¿Sí? También es importante que experimenten una nueva relación, una nueva conexión, otra manera de conectar. Es una persona que tiene un agotamiento mental. Que esto le produce agotamiento. Porque realmente quiere hacer, quiere realizar y materializar un encuentro. Y la transigencia habla sobre, bueno, lo que comenté anteriormente. Que tiene muchas ganas de expresarte y decirte cosas que claramente no puede porque no tienen conexión aún. ¿Sí? Para los que ya lo están conectando, yo diría que mucha pasión y mucho fuego para esta quincena. Totalmente. A full tu lectura, Sagi. ¿Sí? Así que, bueno, claramente, también mucha conexión por redes sociales. Esta carta me habla mucho sobre las otras. Habla sobre estaltear las redes o mirar las redes de tu ex. Estar viendo las publicaciones. Seguir en Instagram, Facebook. Bueno, y en fin. Todas las maneras posibles para tener data de alguien que tenés contacto cero. Entonces, claramente, vemos acá, Sagi, que esta persona está full con ese tema también. ¿Sí? Está mirándote por todas, todas las redes. Así que, bueno, bueno. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita. Así te llega el recordatorio para el próximo quincena que subo el otro video ya en noviembre. Sí, y dame tu apoyo con tu like. Compartille a algún amigo o amiga para que tenga su lectura. ¿Qué te puedo decir, Sagi? Es muy probable que tengas conexión con tu expareja esta quincena. Y mucho fuego y mucha pasión. Así que me alegro muchísimo por vos. Como consejo, deja que el universo te guíe en este camino nuevo de evolución. Y, bueno, que ojalá se te dé. Te mando un beso grande. Y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja ya para el medio de noviembre. Beso grande. Hasta luego.